Chamonik nos tiene chismecito. ¿Cómo estás, Chamonik? Hola, muy bien, gracias. Aquí lista para darle mi humilde opinión. ¡Dala! Porque de verdad necesitamos saber ese chismecito que está pasando con Wendy. Exactamente. Pues como dicen muchos, entre llega el éxito y pone los problemas. Pero pues acá todavía no le llegan en sí los problemas, sino los chismes. Porque trae mucho y hasta muy viral en redes sociales todo lo que está sucediendo con ella. Y pues si quieres empezamos y te cuento sobre lo que está pasando entre Wendy y Marlon. No sé si lo ubicas al famoso Marlon. Claro que sí, desde que aventó por ahí las flores, desde el helicóptero, cuando entró a poner las flores mientras Wendy estaba así sin moverse. Dice, claro, el famoso Marlon que le está haciendo sombra a nuestro querido Nicola. ¿Qué está pasando? Exactamente. Pues cabe resaltar que Wendy, él fue muy mencionado Marlon en la casa de los famosos. Ella siempre expresó su cariño y su amistad específicamente con él. Siempre ha dicho que no son pareja, que no tienen ninguna relación sentimental. Pero pues a transcurso de estos días, pues Marlon sorprendió cerrando sus redes sociales después de que entró a la casa a llevarle ese ramo de flores, como bien dices. Y pues empezaron a especular que se le pagó un dinero por haber entrado a la casa y por haber hecho ese, pues ahora sí que ese show de entrar y abrazarla y todo este rollo, ¿no? Y pues él prefirió cerrar sus cuentas por un tiempo porque lo estaban atacando mucho diciéndole vividor y aprovechado y ya te la sabes. Pero pues el día de ayer renació y resurgió nuevamente Marlon abriendo sus cuentas de Instagram y con la sorpresa de que Wendy estaba a un lado de él y pues ya te sabrás que todo mundo triste y pues adiós Nicola. Pero es que te voy a decir algo, Chamonique, que nos llama también muchísimo la atención. Hay algunos clips que están pasando por TikTok en donde Nicola y Wendy están en el mismo auto y bueno, eso nos hacía como todavía creer en este amor, en este buen cola. Pero a ver, entonces ya están juntos Marlon y la Wendy, entonces ¿qué va a suceder? Exactamente, pues muchos también estaban pues ahora sí que criticando a Marlon porque no estuvo a la hora en la que pues Wendy fue la ganadora de este reality y que él no estuvo ahí para recibirla como ella pues lo había comentado en la casa que quería ver a sus amigas y que quería ver a Marlon ahí recibiéndola cuando saliera de la casa. No sucedió, pero al parecer el día de ayer sí estuvieron todo el día juntos y en este audio que vamos a escuchar es cuando le dice que algo tiene que decirle al público y que está involucrada Wendy, que es algo que viene pues ahora sí que de hace cuatro años que él lo quería decir, o sea, no se sabe qué es, muchos y no sé si tú lo llegaste a ver alguna vez Wendy dijo que estaba dispuesta a casarse con Marlon para darle lo que era la ciudadanía mexicana. Entonces se está especulando mucho en que pudiera ser de que se van a casar para esta ciudadanía mexicana otros dicen que pues él se va a descubrir y ahora sí como dicen salir del clóset y va a decir que pues tiene una relación con Wendy y pues la verdad que con cuatro millones todo puede pasar, la verdad. Sí, pero a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. O sea, ¿de verdad crees que en la noticia que van a dar hoy sí puede existir una boda? Ay, yo ya no sé, esto es como una telenovela la verdad. Yo ya no, yo ya no sé qué es lo que pueda pasar porque pues como te comento muchos dicen con cuatro millones todo puede pasar y pues vamos a ver qué sucede pero eso sí nos tienen con el pendiente, así que en el transcurso de hoy voy a estar pendiente para ver qué es lo que nos comparte Marlon y Wendy porque van a hacer el video juntos. Cabe resaltar que ellos pues comentaron ayer que estaban durmiendo en el mismo cuarto y juntos. Así es de que, pues qué más, pues ya nos están adelantando mucho creo. ¿Será que Marlon es el que le ha dado amor después de la salida de la casa de los famosos? Que lo dejen por acá en los comentarios, qué opinan, si son más fans de Wencola o de Marlon y Wendy. Lo dejan por acá, cuál es su pareja favorita. Y bueno, Chamonique, ¿qué más? ¿Qué más chismecita tienes? Pues más que nada te voy a contar también lo que se dice tras bambalinas de estima nosotros que va a suceder pues con Wendy, pues al parecer pues ella ya firmó un contrato con Televisa por tres años, su exclusividad con Televisa es por tres años y tiene muchos proyectos entre esos, pues dicen que le quieren dar un programa que va a estar pues en VIX. Por lo pronto grabaron uno que va a estar este ahora sí que pues es un especial que solamente va a ser un día el 20 de agosto y por esta plataforma que es de paga y pues dicen que también viene un plan de hacerle su propio programa en esta plataforma que todo puede ser porque también tiene novela que ya es muy confirmado que Juan Osorio ya le tiene su, ahora sí que no es protagónico pero es el segundo pues no sé cómo les dicen, antagónico o algo así que es pues algo muy bueno para ella al menos que muy bien pagado. De hecho Chamonique, ¿qué crees? Estuvimos en la rueda de prensa y tengo justo el video en donde Wendy confirma que personal de Juan Osorio se acercó ya para hacerle una propuesta, vamos a ver el video. O sea, pero yo creo que, o sea, si la gente dice muchas cosas así que novelas o cosas de esas pero yo creo que también necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así. Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme más en todo eso, no es la comunicación o cosas que quiera aprender más, ¿entienden? Entonces, no, aún todavía no hay fechas, mijo, yo creo que anda haciendo ahí su árbol. ¿Qué opina, Chamonique? Aquí el chismecito está que arde. Yo no sé, pero Wendy es un fenómeno, la verdad, que es algo que no se había visto en mucho tiempo y qué bueno porque al ganar Wendy esta casa de los famosos, pues ganó mucha de la comunidad que pues muchos lo han hecho menos o no los han dado su valor y que qué bueno que ella sea la portavoz de esto y que vean que no por alguna preferencia, pues puedes no tener sueños, me explico, o sea, todo puede pasar y qué padre que esté haciendo esto y qué bueno que Televisa abrió las puertas a este reality y que haya ganado, pues ahora sí que una persona de la comunidad LGBTQ+, pero pues lo único malo aquí es la gente que llega cuando ya empieza el éxito. Ese es el problema. Porque si tú estuviste en la conferencia, perdón que te interrumpa, escuchaste también qué dijo Wendy sobre las pérdidas, no sé si nos puedas compartir algo si escuchaste qué dijo. Claro, yo sé, le preguntaron si iba a seguir con todo esto, ya dice que más que nada ella comprende que se tiene que enfocar en lo que ha ganado dentro de la casa de los famosos, esta popularidad, ya dice que la quiere monetizar y que sí, seguirá con las pérdidas como normalmente es, pero que se, o sea, que su mayor enfoque estará en otras cosas. Es más, vamos a ver el video. Pero creo que esta oportunidad que me dieron de la casa de los famosos, creo que es esa parte, pero no olvidándome de dónde fue que me hice conocida. Obviamente siempre voy a estar agradecida con este video y con la gente que nos hizo viral, pero creo que ahora el proyecto de las pérdidas no cabe aquí. Y no lo digo de manera fea, porque obviamente aquí está Wendy Guevara, no están las pérdidas, no está mi comadre y yo, pero yo sigo con ellas y voy a seguir trabajando con ellas. Y pues bueno, todo lo que pasó de repente así del video y ahora lo que me llegó aquí gracias a la gente, pues lo tomo de una manera ahorita que me cayó como una bomba, pero una bomba de felicidad y no sé ahorita qué es lo que va a pasar, de verdad no te puedo decir, no sé ni qué onda. Y no van a arruinar sus planes, ¿sí o no, mi chabonín? Exactamente, y pues como ella bien lo dijo, las pérdidas, pues ahora sí que literalmente no caben aquí, ahora es Wendy que le dio las pérdidas, este empuje sí, ella lo reconoce, lo agradece y no se olvida de sus amigas, pero pues sabe que ahora es Wendy Guevara. Sí. Pues así es, y tenemos que ahora sí que respetarlo y entenderlo, porque muchos fans están criticando. No, hay que respetarlo, Wendy, lo que ha creado es por sí sola, les mandamos un abrazo a todo su club de fans, también por acá, dejen en los comentarios, acá de Wendy, te amamos, todo lo que le quieran decir a la Wendy. Nos vamos, Chamonix, gracias por todo el chismecito, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente esté atenta de todo lo que subes? Gracias, en arroba el chamonix3 en Instagram y chamonix en Facebook y ahí vamos a estar pendiente qué dijo, pues ahora sí que Marlon y qué sorpresa nos tienen. Vamos a ver qué dice Marlon, nos despedimos. Yo soy Karen Casillas con Chamonix a través de la mejor.